Pero todo el tiempo que estuvimos encerrados, realmente, ¿qué nos ayudó a sobrevivir? El arte. Tuve esa gran fortuna de darle voz a este personaje maravilloso de Frozen, como lo es Elsa. Combinar la vida de mamá con estar metida en ensayos y todo el fin de semana en el teatro. Empiezo el año con mucha música y, bueno, a ver qué más nos sigue trayendo el año. Pero por lo pronto, pues empezamos con este súper concierto de A Dream Come True. Y pues muy contenta de compartir el escenario con grandes artistas, con grandes cantantes, bailarines. Bueno, todo el show está conformado con mucho talento, músicos en vivo. Y eso siempre es, híjole, es un regalo después de todo este tiempo que hemos pasado. ¿Qué sigue? Porque empieza el año un poco complicado todavía con la situación hasta que estamos viviendo mundial. Pero el poder estar en un show en vivo con músicos, con bailarines, con tantos artistas en escena, pues es un regalo y es tal cual un sueño hecho realidad después de todo este tiempo. Pues sí, la verdad es que el arte durante todo el tiempo que estuvimos encerrados, porque ahora ya, o sea, ya empiezan a reactivarse muchos espectáculos y conciertos y obras de teatro y demás. Entonces eso pues está padrísimo. Pero todo el tiempo que estuvimos encerrados, realmente, ¿qué nos ayudó a sobrevivir? El arte. Fue el arte lo que nos ayudó a mantenernos medianamente cuerdos en casa, porque la verdad es que sí fue una locura. Se puso muy de moda el streaming, por eso ahora estamos haciendo esta entrevista, tal cual, ¿no? Esto ya se puso de moda, esto ya es hoy una realidad. Y está padrísimo porque nos acerca mucho, aún cuando estemos en lugares distintos, nos acerca la gente. Y fue la manera en la que empezamos a consumir el arte y pues nos ayudó a seguir adelante. Entonces, por supuesto que nunca se va a comparar a tener un show en vivo, ya sea una obra, ya sea un ballet, ya sea una ópera, ya sea un concierto. Nunca es lo mismo verlo en tu casa, pero hoy por hoy que ya tenemos la oportunidad de poder regresar, pues estamos más que agradecidos y con todas las ganas de hacerlo increíble, para que la gente que vaya a acompañarnos lo disfrute, lo agradezca y lo voce. A Dream Come True es juntar a todos estos artistas, te digo, no nada más cantantes. Para mí el sueño hecho realidad de este show, la verdad, es poder cantar en un escenario con Ariana. O sea, para mí Ariana es una de las artistas más importantes en nuestro país, de las mejores cantantes que tenemos en México. La tengo en mi cabeza desde niña, ¿no? Y poder hoy por hoy compartir un escenario con ella, así como grandes compañeros. Regina Boche, que hoy está triunfando muchísimo también de manera internacional y que, pues, es un cantante, o sea, Anuar es un cantante espectacular. Y su alter ego, que es Regina Boche, pues bueno, ay, Dios mío santo, nos va a dejar con la boca abierta, eso sí les adelanto. Poder compartir con ellos, con Caro Vélez, que es una chava muy joven, pero súper talentosa. Ella está, no hombre, le espera un gran futuro en esta carrera, porque es una chava que canta impresionante y además es hermosa. Y ella es una excelente persona. Estar con Omar, que va a ser nuestro anfitrión, que fue el que de él nació la idea de hacer A Dream Come True. Y entonces se conjunta con Jaxer, con Live Sessions, que Jaxer está a cargo de la producción de todo este concierto. Y, pues, bueno, vamos a hacer un recorrido musical desde los años 50 más o menos hasta la época actual y cada quien poniéndole su toque con bailarines, con danza aérea, con mucho espectáculo, con músicos en vivo, que los músicos en vivo son lo máximo. Y a mí ya me tocó estar con ellos en algún ensayo y la verdad es que un nivel de músico es increíble. Y entonces ya vamos a este recorrido y cada quien poniéndole también su toque a estas canciones que todo mundo conoce, que todo mundo disfruta, tratando de agarrar como canciones icónicas, que está en el gusto del público, y darles nuestro toque y a lo mejor jugar un poco con cantar una canción que hizo famosa un hombre, la canta una mujer. Y jugar con estas cosas, pues, está padrísimo. Que eso es lo que hace posible hacer un show en vivo. Exacto. Estamos con música de Sheeran, que es como de lo más nuevo. Y tenemos grandes estándares de jazz de Frank Sinatra. Tenemos música de Deep Piaf, que además es música que vale la pena que las nuevas generaciones también conozcan. Para mí es bien importante eso. Yo que tengo dos niñas chiquitas, me gusta mucho que conozcan la música de antes también, con la música con la que yo crecí, porque me parece que así como hoy hay cosas muy buenas, la música de antes, no sé, hay algo muy especial en ciertas canciones y en ciertos artistas que tienes que escuchar. Es como decir los Beatles. O sea, es algo que todas las generaciones tienen que conocer, porque eran una agrupación increíble con música, con letras, que dejan algo, que te dan algo positivo, que te aportan algo. Y es importante que las nuevas generaciones también lo conozcan. Mira, esa no fue labor mía, entonces yo no la sufrí. Yo sufrí para elegir canciones, o sea, para decir, híjole, pues a mí me gustaría cantar esta, o ahí sí la sufrí, porque había muchísimas que me gustaban y pues hay que cada quien elegir, no había que dejar para todos. No podía cantarlas todas yo. Pero sí, yo creo que fue un trabajo bien difícil porque hay muchísimas canciones que son muy importantes y que son muy icónicas y muy conocidas por la gente, pero sin duda las que forman parte del concierto son muy consentidas del público. Estaremos el 19 de febrero en el Teatro de la República. Si no me equivoco, es a las 8 de la noche y la gente puede comprar sus boletos ya sea en la taquilla del teatro o por Ticketmaster, que también es una opción muy fácil, que estás en la comodidad de tu casa, ahí lo compras y ya. Por lo pronto tenemos esta fecha y esperemos que la gente vaya a cantar con nosotros un rato y a pasar una buena noche ahí romanticona, a lo mejor celebrando un poquito después el Día del Amor y la Amistad o algo así, ¿no? Para mí es un gusto que vaya la gente también a escucharme a cantar otras cosas porque a lo mejor muchos no saben quién soy, me dedico en su mayoría a hacer teatro musical y a lo mejor la gente de teatro musical me ubica un poquito más. Otras personas dicen, no, pues, ay, ¿quién será? ¿Quién será? Me han escuchado en algún momento en su casa. Si usted tiene hijos, usted me ha escuchado en su casa. Si usted tiene niñas, por supuesto que me ha escuchado en su casa. Entonces está padre que me escuchen haciendo también otras cosas. Tuve esa gran fortuna, esa gran bendición de darle voz a este personaje maravilloso de Frozen como lo es Elsa, que me ha traído cosas increíbles a mi vida y me siento sumamente agradecida por todo lo que me ha traído. Y, pues, nada, que la gente también conozca un poquito más de lo que ha hecho porque, pues, antes de ser Elsa había hecho también muchas otras cosas y en el teatro ya tenía varios años trabajando y picando piedra y haciendo y, entonces, pues, bueno, esto fue algo que la vida y que el cielo me regaló, pero, pues, seguimos haciendo otras cosas. La verdad es que este año planeo, planeo darme un poco de descanso y de espacio del teatro porque es muy demandante. A mí me fascina y me encanta, pero de pronto, pues, el combinar la vida de mamá con estar metida en ensayos y metida todo el fin de semana en el teatro es complicado. Entonces, la verdad es que este año, a ver si se me hace, porque todos los años digo lo mismo y termino trabajando en teatro porque me llama y no puedo decirle que no. Pero espero este año sí tomarme esa pausa y enfocarme un poquito más al trabajo actoral y buscar más proyectos en cine, en series y no tan... Que igual demandantes porque demandan igual, pero te demandan un poquito más entre semana y a lo mejor el fin de semana ya lo puedes campechanear un poquito. Pero el teatro, sin duda, es muy celoso. Entonces, este año, al menos la primera parte del año, sí lo pienso descansar un poco y enfocarme a buscar otras cosas que también tengo muchas ganas de hacer. Exactamente, sí. La verdad es que es algo que... Bueno, yo estudié en el CEA, en Televisa, y luego nunca me dediqué a hacer televisión porque me enamoré del teatro y me fui de lleno completamente al teatro y sí me olvidé un poco de la televisión. Entonces, hoy como que ya digo, a ver, bueno, ya, vamos a darnos este espacio. Ya estuviste muchos años metida. Mi esposo me dice, oye, desde que nos conocimos, desde que nos hicimos novios, yo no tenía un fin de semana libre. Nos casamos y solo descansé el fin de semana de mi boda y dos fines después porque nos fuimos de luna de miel y de ahí me regresé otra vez. Embarazada, estaba en temporada, tuve a mi primera hija, regresé embarazada hasta los siete, ocho meses de mi segunda hija, estuve en temporada. No, 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 era yo una pasada. Entonces, ya me dice, ya, descansale tantito, danos los fines de semana. Que vayan con nosotros a Dream Come True, vayan, van a ser canciones que ustedes conocen con nuevas versiones, con nuestras propias interpretaciones que, pues, la verdad es que ya te dije, o sea, la calidad de artistas que van a estar cantando, me faltó Eduardo Ibarra, es un cantante increíble que mucha gente a lo mejor lo ubica más cantando ópera y ahora, pues, va también a divertirse con otras, ritmos, otros, otra onda y, pues, hacer este espectáculo de calidad para regalarnos a nosotros y regalárselo a la gente.